Mami, en ningún momento pensé en fugarme. Entonces, ese tipo que vino es realmente loco. Seguro. Si lo que quiso fue hacerme un chiste, fue de muy mal gusto. Qué raro que Julián tenga un amigo así. Él es un muchacho tan serio. Lo que no me gustó nada fue que... hayas desconfiado de mí. Siento tanto haberte pegado, mi vida. Antes que nada, debí mirarte a los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos son el espejo del alma. Y en ellos no hay lugar para la mentira. Ahora veo que no me mentiste. Si no, jamás podría mirarte a los ojos. Yo tampoco, mami. ¿Pase? Muchas gracias. ¿Qué decía el caballero? Perdón, ¿cuál era su gracia? Pancho. ¿Ahora se quiere comer un pancho? Un hot-top, me quiere decir usted. No, no, perdóneme, pero en esta casa nosotros no servimos vulgaridades. Ahora, si usted tiene hambre, yo le puedo preparar un coctel de camarones. No, yo le estaba contestando la segunda pregunta. ¿Y cuál era la primera? ¿Qué decía el caballero? ¿Usted necesita anteojos? ¿Usted me ve a mí, cara de caballera? No, veo que no nos entendemos. Exactamente, jovencito, no nos entendemos. Al final, ¿para qué vino? Quiero hablar con Julián, sé que está en la casa. ¿Y si sabe que está en la casa, para qué lo viene a buscar acá? En esta casa. Ay, perdón, discúlpeme, yo soy un animal a cuadrúpedas de cuatro patas. Sí, el señor Julián está en la biblioteca con las señoras. Bien. Aunque hay una, que es señorita. ¿Qué le parece si le va a avisar que estoy acá? ¿Usted me está pidiendo mi opinión o quiere que vaya? Que vaya, mujer, que vaya. Ay, bueno, hubiera empezado por ahí. ¡Pancho! ¿Qué te trae por aquí? Era importante, necesitaba hablar con Julián. Vení, sentate. No, 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 estoy bien acá. Oye, ¿qué hubo de esa reunión que me ibas a organizar con la gitana? Ah, la reunión. Sí, bueno, yo le recomendaría que espere en este momento. No está para vos, Sarciero. ¿Qué se saca de hablar? Ay, vení, necesito hablar en privado con vos. No lo tomes mal, Sarciero. No, no, de cualquier manera yo hoy me iba a tomar una copa. Gracias, Sarciero. Déjate de hinchar con la gitana, Julián. Pero para eso viniste hasta acá, me lo hubieras dicho mañana en la agencia. No, no, no puedo porque no sé lo que vas a hacer mañana. Por favor, dejá en paz a Sivinka. Ella no es una mujer como cualquiera. Le podés reventar la vida y todo por un capricho pasajero. Escúchame, ¿qué te pasa con la gitana? ¿Eh? ¿Te la querés cepillar? Porque si es así, hubieras empezado por ahí. No, no es eso, Julián. No entendés nada. Mira, no te metas en lo que no te importa. Lo que yo hago con la gitana es asunto mío. Pancho, escúchame. Nosotros nunca nos peleamos. Pero si insistís, esta noche podemos debutar. Yo no busqué a Bárbara. ¿Está claro? ¡Ella me besó a mí! ¡Ella! Y me vas a negar que te acostaste con ella, ¿no? No. No, no puedo negarlo. Porque es verdad, pero no es lo que parece. Así nomás. ¿Ahí? Así, así, así. Ay, cuidado tú, Marabel. No me va a alcanzar el tiempo. Tengo tantas cosas que hacer para la boda y ya están tarde. Mami, 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 quédate tranquila. No vas a hacer cosas que te descompongas justamente hoy. Las cosas van a salir de maravillas. ¿Por qué no vas a hacer las cosas que tenés que hacer que yo me encargo de ayudar a dar? No, señor, yo quisiera tener veinte manos y veinte pies. La boda de mi nieta tiene que ser perfecta. Mami, no te preocupes, va a ser perfecta porque tu nieta es perfecta. ¡Oh! ¡Ay, Axa! Ay, claro que sí, dar a mi vida, mi vida. Si parece que fue ayer que aprendiste a caminar. Ay, mi Dios, ¿en qué momento se fueron todos estos años? A los hijos se los ama, sí. Pero a los nietos, mucho más, porque son doblemente hijos. Por eso quiero que la boda de mi nieta sea un día inolvidable. Te quiero, Dara. Te quiero, mami, yo te quiero mucho, mucho, mucho. ¡Ay, yo, mi linda! Bueno, 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 basta, basta de abrazos. Basta que hay mucho que hacer, vamos, basta. Me parece que estás celosa, Sibinca, ¿no? No, 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 no. ¿Qué va? Sibinca tiene razón, hay mucho que hacer. Vuelvo enseguida, ¿eh? Esto tiene que salir magnífico. Ay, me parece que me tomaron un predestino. Estoy tan nerviosa, Sibinca, no sabes, me tiembla a todo el cuerpo. Mi hija. Ay, ojalá que te casés pronto. No sabes, siento una cosa acá en el pecho, no sé, como si fuese a flotar, no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pusiste así tan mal? Sibinca, yo sé que vos te vas a casar pronto, que vas a encontrar al hombre de tu vida y que vas a tocar el cielo con las manos como yo. Estoy segura. Vamos. Cambiada esa carita, sí. Sonríe con los ojos, sonríe con la boca, sonríe con el alma. No llores nunca. Nunca. Mañana, entonces. Muy bien. Ahí estaré. Hasta mañana. La gitanita me vuelve a dormir. Lleva, querido. ¿Cómo va? ¿Cómo te preparas para la boda? En cuanto las mujeres de la casa terminen con el baño, ¿vos? Recién sacado de la tintorería. Voy a estar más lindo que la misma novia. ¿Alguna mujer, tal vez? Bueno, son varias. Son ellas las que me tienen el ojo puesto a mí, déjame decirte, ¿eh? Sos un hombre con suerte, Colina. Lo que pasa es que soy un hombre buen mozo y apetecible. Y modesto. Ah, y bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Qué pasa con Esteban? Elito, yo creo que ya es bueno, estás bastante mayorcito, bueno, para casarte, ¿no? ¿O qué vas a hacer quedándote para vestir sangre? Si Sibinka hubiese aceptado, seguramente que hoy también hubiese sido el día de mi boda. Resinado con Sibinka y Sibinka. Escucha, hermano, te lo pido, por favor. Quiero que sepas que en esta tienda donde vamos a estar ahora hay muchas mujeres lindas también. Puedes elegir una entre cien. Tengo un amigo mío que tiene una hija pechugona. Sibinka, Colina, Sibinka es la única que... que me mueve cosas. La única. La pechugona, la hija del amigo mío también te puede mojar. O sea, Sibinka es la única. ¿Entendés? Y no pierdo las esperanzas. Yo sé que en algún momento va a aflojar porque la siento cada vez más cerca. Y estoy seguro de que... tarde o temprano. Va a ser mía. Mía. ¿Y otra vez vos? Sí, sí. Háblate con papá. Ya te dije que no escuchó nada de lo de anoche. ¿No escuchó nada? ¿Estás segura? ¿Te lo confirmó? Bueno, más vale que no se lo pregunte directamente, pero lo estuve tanteando. ¿Vos crees que si supiera algo estaría tan tranquilo? Debe ser muy duro enterarse que uno de sus hijos es una porquería. ¿No pensás levantarte? Tal vez más tarde. No me siento bien. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Son los típicos achaques de la vejez. Si te vas a enfermar, no cuentes conmigo. Será mejor que vayas pensando en contratar una enfermera antes de que la arteriosclerosis no te permita mover. ¿No te permita mover?